A esta hora con el ex canciller, ex ministro de Desarrollo Social y de Obras Públicas del gobierno de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, quien forma parte de esta Comisión por la Paz y el Entendimiento. ¿Cómo está, ex ministro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted por conectarse con toda Latinoamérica para hablar de un tema que llama la atención del mundo, ¿no es cierto? El caso chileno, que es importante también mencionarlo, porque estamos hablando de un problema que probablemente han tenido muchos países, pero que, de los que podríamos aprender, de aquellos que podríamos diferenciarnos, me imagino va a ser parte del análisis que se haga en esta comisión. Efectivamente, lo primero es decir que ayer hemos tenido el inicio de una luz de esperanza, ustedes describían muy bien en su noticiero las dificultades que estamos teniendo, tenemos una violencia desatada en cuatro regiones, tenemos comunidades indígenas que viven en una zona que es la más pobre que tenemos en Chile en materia de pobreza multidimensional, es decir, donde hay menos acceso a las escuelas, donde hay menos acceso a la conectividad digital, donde hay menos caminos pavimentados, menos acceso al agua potable. O sea, tenemos en todo, tanto las personas mapuches como no mapuches, lo están pasando muy mal en esos lugares. Esto es algo creciente, además geográficamente, y creciente en el nivel de violencia. Y ayer, como decía, tuvimos una luz de esperanza porque hemos creado esta comisión, que el presidente me ha pedido presidir, junto con el senador Buenchumilla, que tiene gente de los más diversos sectores, pero que sobre todo, esas imágenes que ustedes están mostrando, esos son todos los partidos, los presidentes de todos los partidos políticos de Chile, 19 partidos políticos que se han sumado todos, como en todos los países, aquí la lucha política es dura, y hay mucha diferencia entre oposición, gobierno, entre los distintos partidos, pero en esta materia se han unido todos, y han acordado primero los integrantes de esta comisión, y por otro lado lo que tiene que hacer esta comisión. Y dentro de eso, y ahí voy directamente a su pregunta, dentro de eso, el encargo es mirar esto de una manera nueva, con ojos limpios, con una mirada diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, porque es evidente que el problema que hay en Chile de la colonización, de la llegada de los conquistadores, de la formación de los estados-nación, bueno, sucedió en todas partes, ¿no? En todas las partes llegaron o los españoles, o los portugueses, o los ingleses, se establecieron en estos países de este continente, de toda América, incluido América del Norte, Canadá, Estados Unidos, también en Nueva Zelanda, también en Australia, y por supuesto que tuvieron conflicto con los pueblos originarios, y han tenido a lo largo del tiempo, pero luego de eso, han enfrentado el problema, han buscado soluciones, nosotros también, pero nuestras soluciones no han sido exitosas, exitosas, y tenemos que buscar nuevas soluciones. Y desde ese punto de vista, ¿de qué manera las tareas de esta comisión podrían ayudar, no sé si a resolver todo el conflicto, o parte del conflicto, al menos encabezar un camino que permita, como usted señalaba, no solamente dar luz de esperanza, sino que también avanzar hacia una paz social en la zona? Claro, bueno, aquí hay, como el presidente lo señaló, tres aspectos diferentes. Hay uno que tiene que ver con el control de la violencia. Se han creado grupos que, originándose o aduciendo la causa indígena, han terminado metidos en negocios ilícitos de narcotráfico, de ruedas de madera, que han realizado múltiples atentados y se los han adjudicado. Bueno, esas personas y esos grupos tienen que ser controlados naturalmente y es responsabilidad del Ejecutivo, de la Policía, de los tribunales, lograrlo, porque obviamente hay que tener un Estado de Derecho para poder avanzar en cualquier cosa que uno quiera, incluyendo las soluciones que pudiera producir la comisión. Pero, además de eso, el atraso económico de esas regiones requiere un esfuerzo particular y el presidente se ha comprometido así a hacerlo, de manera que haya inversión y condiciones para que haya inversión que sean importantes para esa zona y que hagan un cambio. Pero lo que podemos aportar nosotros es una tarea más bien de mediano plazo. Los resultados de esta comisión y la propuesta tienen que ser presentados a fines del próximo año, donde una vez ya conversado y dialogado con todos los sectores, revisado lo que hemos hecho, revisado las demandas de tierra y de otras cosas que puedan tener las comunidades, conocido lo que se ha hecho en otros países, a diferencia de nosotros, poder proponer una forma distinta de hacerlo, lo cual requerirá probablemente leyes, cambios institucionales, en fin. Y eso sin duda es que si es exitoso, si encontramos fórmulas nuevas exitosas y si esas fórmulas son adoptadas, por supuesto que va a ayudar porque va a aislar a estos grupos que, como digo, muchas veces intentan confundirse con una legítima causa. ¿Cuáles son las legítimas causas? Que también es importante, hablábamos en la nota o decía en la nota, esto por ejemplo de la reivindicación de las tierras, ¿no es cierto? ¿Qué otras cosas también hay que incorporar en esta conversación y que va a ser responsabilidad de ustedes? Además, una tarea que usted ya había iniciado en su época como ministro, el presidente Piñera, que también tuvo un interés particular por avanzar y que le ha permitido también poder revisar las experiencias en otras partes del mundo. Entonces, nos sirve primero para hablar de qué pasa con el tema de las tierras, por ejemplo, ¿cuáles son las causas legítimas? Y también, ¿cuáles son las ideas que usted ha visto que se han implementado en otras partes del mundo y que en Chile o no hemos implementado bien o no hemos mirado como una alternativa? Bueno, yo le puedo dar mi opinión. Mi opinión es que la tarea de la comisión en realidad uno la especifica en las tierras o en las demandas o en cosas económicas. Pero en realidad esto es mucho más amplio que eso. Hay temas culturales, hay temas de discriminación. Al final, la tarea que tenemos los chilenos es de poder crear un país que respete, valore la diversidad particularmente de un pueblo que es absolutamente parte de la nacionalidad chilena porque los mapuches son 10% de la población y hubo una mezcla en Chile absoluta y completa. Es muy distinto, por ejemplo, a los ejemplos anglosajones. Los españoles en este continente no trajeron mujeres y por lo tanto la mayoría de los españoles terminó, digamos, con personas que eran indígenas y desde nuestro nacimiento como país somos chilenos. Bernardo Higgins, que es el padre de la patria, el año 1818, ya expedió una ley que dice ya nunca más los que nazcan en esta tierra serán ni españoles ni indígenas, solo serán chilenos y no se reconoce ninguna, digamos, otra especificidad. Así que la realidad, digamos, es que nosotros tenemos que crear un país diverso, pero férreamente y muy fuertemente unido. Esa es la tarea que tenemos y eso es lo que no hemos logrado porque aquí las diferencias nos han apartado y hemos caído en la violencia, como comentábamos al principio, y lo que tenemos que cambiar es esa realidad. Y eso tiene elementos de valoración de lo que es la cultura mapuche. Aquí había una larga historia de discriminación que llevó a muchas personas a cambiarse el apellido, llevó a una imagen en parte de la población de que el pueblo mapuche tenía ciertas características, que era flojo, que era esto. Bueno, dos cosas que son completamente falsas, que hoy día la juventud, por supuesto, no tiene nada de eso, pero tenemos que también cargar con nuestros errores de la historia, ¿no? Y en ese sentido, las experiencias internacionales muestran que hay otras maneras de enfrentar el problema. Absolutamente. Todos los países han tenido esos mismos factores. Si usted ve, en todos los países ha habido maneras en las cuales no solamente se repara económicamente, que para que la gente entienda no significa volver a 150 años atrás. Nada va a cambiar esa realidad. Ni tampoco a las víctimas del conflicto uno puede devolverle lo que tenían antes, la muerte de un padre, o en fin. Esto es algo que en el fondo es tener una historia común, reconocer lo que sucedió, reparar de manera, llamémosle con un gesto, que además apoye el desarrollo, en este caso de las comunidades mapuches, y también de aquellas personas no mapuches que han sido víctimas en este conflicto, y seguir adelante unidos, pero con un mensaje muy claro de unos a otros, de que valoramos que somos una sola cosa, porque eso somos. Los chilenos somos una mezcla entre españoles y mapuches. Claro, pero reconociendo esa diversidad, como usted decía, respetando y reconociendo esa diversidad y el aporte. Exactamente. Y en eso tenemos problemas de lo que hemos hecho históricamente y tenemos que enfrentarlo y tenemos que darnos la mano y caminar juntos. Claro, y ahí había una de las... Hay que contar que esta comisión de ocho personas las integran miradas políticas distintas, desde personas vinculadas al Partido Republicano, a usted, por ejemplo, que perteneció al gobierno de Sebastián Piñera, personas más vinculadas a los partidos políticos también relacionados con el gobierno actual. Es una mirada amplia, diversa y que también incluye a distintas visiones desde la sociedad, ¿no es cierto? Desde ex representantes del mundo público, del empresariado en la zona, de los agricultores de la zona del mundo mapuche. Escuchamos una de ellas hacer referencia a los incumplimientos del Estado de Chile, ¿no es cierto? Desde el reconocimiento constitucional en democracia, hablemos desde los 90 en adelante, que prometió en algún momento Patricio Hélago cuando era candidato, que no se ha cumplido, hasta el tema de las tierras y eso es lo único que me queda porque se lo había preguntado anteriormente. ¿De qué manera se va a trabajar el tema de las tierras? Bueno, la primera tarea que han acordado no solamente el gobierno, sino que en el documento que han firmado todos los partidos, la primera tarea es lo que se denomina ser un catastro, que es un catastro de la situación. ¿Cuál es la situación? Es increíble porque llevamos 30 años de ley indígena y de restitución de tierra. Chile ha entregado del orden de 250.000 hectáreas en los últimos 30 años a las comunidades mapuche, pero no hay un recuento de lo que se ha hecho, no hay un recuento de lo que falta por hacer, no se conoce con precisión a quiénes se le ha entregado, a quiénes falta por entregar, cuáles son las demandas que tiene, como si se cae, demandas por tierra, por cuáles son. Entonces, este catastro es la primera tarea y lo segundo, el acuerdo, y esto es muy valioso, se abre a que podemos en la Comisión proponer caminos diferentes, mirar las experiencias de otros países y poder, digamos, ofrecer también ideas para hacer reparaciones que no necesariamente son en tierra, que pueden ser de otra naturaleza y adicionalmente a eso, también el llamado es a respetar los derechos de las otras personas que viven en esta zona que son descendientes de colonos o que son personas que han llegado hace algunos años ahí, que tienen su vida, su familia, su actividad y que naturalmente este conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche o la historia que hay hacia atrás y que hay que resolver no puede crearles ahora un problema a ellos, ¿no? Entonces, este es el equilibrio que tenemos que encontrar, otros países lo han logrado y esto es lo que tenemos que lograr nosotros. Qué bueno, qué bueno, además, cuando habla del equilibrio que hay que encontrar en el marco de la Comisión de Paz y Entendimiento, que también es otra palabra relevante que ha estado presente en nuestra conversación, el entendimiento de las partes, de las historias, de las visiones. Forma parte de esta comisión, entonces, Alfredo Moreno presidiéndola, ex ministro del presidente Sebastián Piñera, lo que también da cuenta de la idea de incorporar las diversas miradas respecto de este conflicto que existe hace décadas, como decíamos ya, y que la verdad es que el país espera que tenga una, como usted señalaba, no solamente una luz de esperanza, sino que un avance concreto tras los distintos intentos que ha habido, que efectivamente en esta oportunidad se pueda avanzar concretamente hacia esos acuerdos. Que esté muy bien. Muchas gracias, Alfredo Moreno. Muchas gracias a usted. Hasta luego.